...hacer unas hojas, los iconos, el nombre, el documento de la Secretaría de la Secretaría que se pide en otros casos. Cuando se declara, se hace un hijo predilecto. Lo de Las Palomas es porque no funciona. Aquello había un... Siempre se llamaba por favor militario. La casilla de Las Palomas, jugaba más pulvo allí en la casilla de Las Palomas. ...que, por cierto, en ese estaba de guardia el suegro de Pepe Balletillo, el periodista. Nuestro amigo Pepe Balletillo, en paz de casa. Él estaba el suegro de... y él más grababa de que aquello era todo la vida, todo la vida, y se llamaba la casita. Pepe, en tu libro, que has traído aquí, has regalado a tu amigo, la historia de... ¿cómo se llama? ¿La historia de la radio? Mi memoria. Mi memoria. Ahí mienta mucho tú al maestro Miguel, ¿no? Dentro de tus conversaciones con la tempestadilla, de aquella década, de los años... Ahí a los décadas de... Sí, porque tú era todavía un chiquillo. Claro. Y yo iba por las mañanas, no quería... por las mañanas, se iba a la piscina y estaba allí... Y yo iba y me habla, porque él venía de hacer una torne de poca España y me llevaba un poco de tiempo y se iba a hacer aquí. Y le podía hacer que venía la casa, pero no podía. Y recuerdo que me decía... Yo iba aquí, de todo lo que pasa en la nación, pero de todo lo que no me habla. Era en una época, y te veía una leidota nada más, de libros, vieron varias de ellas. En aquella época decía que tenía un romanzo. Siempre nos escuchan así. Pero se decía, la ley, y nos se levantan en la revista, con la famosa Gina Loloberg. Es verdad. Y la yodología, en el índio, 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 estaba en barrera. Pero es que estaba... Y se le brindó en un toro. Es que estaba en una gestión, es que estaba en todas partes. Gina, Gina, la otra brinda. Era una seguidora como esta avalia después de la de Miguel Loloberg. De la de Miguel Loloberg. Y entonces, pues, estábamos un día allí charlando, y llegó un botón de los técnicos, Cristin, y le dijo a don Miguel, que ahí fuera, ha vinido unos señores que es de la revista más importante del corazón de España. No digo el nombre porque no quiero hacer publicidad esa. Bueno, efectivamente, venía una reportera y un fotógrafo. Y le dijo, me dice, mira, chavales, dile que antes de la corrida no hago entrevistas a ninguna revista. Y después de la corrida tampoco, no hizo la entrevista. Y otra vez, y esto yo creo que es para rematar las anécdotas de Miguel Loloberg. Estabamos charlando, era una tarde en la que se creaban en la Perseverancia, Miguelín Pago Camino y Diego Porto. Y, escucha, se había acabado el papel, la gente no había ponía mucho en la puerta, como no estaba numerada el sol. Aquello empezaba a las 5 de la tarde. A las 3 de la tarde había gente allí. No, no, se abrió la puerta, a las 2 de la tarde. De la tarde, a las 3 de la tarde había gente allí en la tarde. Bueno, Miguel se presentó a un famoso patrón, 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 irrepentido, personal. Persona, irrepentido. Y venía con los españoles, que siempre llevaban mañana, la mascota. Hacía calor de aquella mañana. Y quería hablar con Miguel. Y me dijo, Pito, a mí, yo como la de la cultura de la radio, de la publicidad, también le decía, repito, no puede, a un momento solo, y me dice, no, 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 pero después de que usted, y lo que usted, y le dice, la manteca. Y iba para que le hiciera bien, me dijo, porque resulta que hemos tenido que, bueno, la historia de, no tenía que cambiar mucho. No, la historia es suya. Era todo de Pablo I. Y me dijo, porque, cuando yo subo a mi habitación, yo quiero ver el dinero, el dinero, y que en mi cuello de hoy. Y cuando se puede, no, y me iba a tranquilas. Mi grito, fue mis gritos. Después otro encarto aquí se fue. Y terminamos de echarle aquí el dinero. Y me dijo, pero hoy, y no, 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 se me olunca. a la habitación y encendía a la puerta el mozo de espada que era en aquella época en aquella época no era Lili Mera no, no, no dice el maestro dice a él Luis Núñez no, 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 Luis Núñez ¿qué ha hecho? el año 60 y tanto no se ha escuchado la inauguración de la planta y todo era Lili Mera 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 ahí ha venido los conocidos del año 32 el paquete lo tiene usted en el en la mesilla de marcha 300.000 pesos 300.000 pesos en el año 65,000, 66 ¿cuánto era? escucha ¿eh? le compraban a tirar 3 pisos no, más más te compraban ¿te compraban a tirar 3 pisos? no, pero 2 pisos te los compraban era la primera vez que yo veía 300.000 pesos en el año 65 es que yo me he enterado que el faticón siempre bueno, el primero migrí le decía la apoderada la fe de la tira le dimosiste que la hago yo ahí no entraba la apoderada la negociaba él él decía él se orientaba que era de 4 le pedía las 4 le pedía las 4 le pedía las 3 le pedía las 3 le pedía las 3 le pedía las 3 le pedía las 2 depende de lo que había y después el faticón se metería a la hora de liquidarle siempre de rebañar los platos sin comer dinero es un dinero pero tal y dice que una vez Miguelín le dijo no, no decirle de la plata que el dinero no queda aquí a la una y no, 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 no pero el faticón dice que llega allí que estaba bien que tirara la cámara en el primero los billetes le daban 22 los billetes de 22 le daban muchos papeles papeles de periódico llega allí Miguelín y le tiró a Edito todos los forrados de Edito y dice aquí tiene Miguelito corta un montón de tus piedras decía yo soy la cática y tú eres el cuchillo corta un montón de tus piedras el cuchillo corta un montón de tus piedras corta un montón de tus piedras y de todo dejó a Pota y la Pota no le daban y de Odisha no le daban de entrada y llegó el empleado de la parte de San Francisco y está ahí donde el doctor que tuvo y yo nada de todo pero hizo así apartó al empleado que fue en busca del fatigo y tú sabes que te he ido en mi cama 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 por tuyo doctor lo que lo vivo a venir y me estuve para atrás bueno vamos a echar un rato muy agradable hombre podíamos estar aquí dos días contando anécdotas historias sobre todo lo que nos gusta de nuestro torero así que siendo nuestro torero referencia siempre porque yo desde niño que viví en mi casa mi guilinista mi padre y yo me crié viendo a miguelín ¿te acuerdas cuando se llenó lo del Nacho que era un momento tú o él yo tengo una foto está ahí Miguel yo fui el presentador y te dice yo tengo que hablar yo tenía que ver una foto que tengo en la escuela pero tienes que hablar si tú eres aquí en la casa y el día pasado el otro mismo era esa foto de marcar mi casa el año que llegó a la escuela vino el maestro Rafael Ortega el maestro Diego Puerta estudié una foto con ellos con Rafael Ortega Diego Puerta el maestro Miguel el maestro que después vino el maestro que hace nada pero él no vino con su esposa vino un guillito vino Puerta y Rafael Ortega no apareció apareció en la escuela que todos nosotros estábamos y si viene no viene llegó o sea sería el año 90 y algo entonces me ha encontrado a la gente que se afectó la última vez que vino con vida Miguel fue en su final de la doctor de la doctora yo he invitado a un amigo que era de un amigo de mi hijo abogado y allí va a celebrar y recuerdo que el señor Miguel que se vio en la un de 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 la un y esto me ha quedado aquí en la un de la un personal irrepetible personal director grandioso y un personal irrepetible y estaba adelantado suerte muchas cosas y además era y aquí activación que lo que hemos ahorrado van 5 o 6 autogales de un equipo de fútbol con el gasto de Miguel 10 de la un 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 hora y media y en la list está ahora qué qué dónde quién cómo se v no tiene otra es que intense que o de fin de semana o a distancia, entonces ahí quieren que vaya para allá para que te expliquen los recursos sociales, cómo lo hacen, presta... Bueno, yo tengo frío. ¿Sí o qué? ¿Está contando chato? ¿Otra suyo para él? ¿Qué? ¿Qué entonces es? Vamos. ¿Eso escucha? Acaba de meter toda la cabeza ahí.